Primero que nada, corran a seguirnos en Instagram para salir de eso, porque tenemos un capítulo demasiado... Estamos demasiado emocionadas por el capítulo que está a punto de salir. Corran, suscríbanse en YouTube, corran a seguirnos en Spotify. Si no nos siguen, no se merecen este capítulo, así me siento. Wow. Amenazas. Estamos violentos. Amenazas. Miren, les voy a hacer una pregunta a todas. Hace poquito vimos, sé que nadie, sé que tú no, pero vimos la serie Nobody Wants This y esto es algo que me inspiró, no tiene que salir de ahí necesariamente. Pero en esa serie hay una bat mitzvah, que es básicamente la versión judía de una primera comunión, que en esta serie y en todo Estados Unidos, cuando las niñas hacen esta fiesta a los 12 años, su fiesta tiene como un tema personal. Ok, ok. En el caso de esta serie fue tipo Nueva York. La niña vivía en Los Ángeles, no tenía nada que ver, pero era que si una gran manzana y Times Square, esa era la decoración. Y me puse a pensar si yo a los 12 años hubiera tenido esa fiesta, cuál hubiera sido mi tema. Ah, claro, tú a los 12. Exacto. Yo a mis 12 años, cuál hubiera sido mi tema. Dios mío. Cuando estás tratando de ser cool, de fit in, de ser tú misma. Lo tengo. De hacer algo chévere. Tú lo tienes. Yo tengo el video también. Yo no, a ver. Yo no, cero. ¿Cuál es el tuyo? Rebelde, 100%. Sabía que ibas a decir rebelde. Ah, tiene sentido. Te alaboro por mi vida. Obviamente soy rebelde y no sigo a los demás, y más a los 13 años. ¿Qué me estás diciendo? En una nota relativamente parecida, mi tema 100% hubiera sido Mamma Mía. Ah, yo tengo uno. El mío es más broad. Estamos en la isla de Grecia. Ok. Qué buena. Mi categoría es más broad. Yo creo que hubiese hecho tipo Disney Channel. ¿Sabes? Tipo no tiene que ser un show, ¿por qué tengo que escoger uno? Pueden ser todos. Claro, o sea, estaciones y demás. Yo creo que yo, o sea, yo creo que yo me hubiese sido como por rebelde, igual, demasiado sí, o una vaina súper mundosanrio, que sí, Batmaru, Hello Kitty, Pochaco, algo sé. Quero, quero. Hello Kitty, claro, claro, claro. ¿Cuáles eran ustedes? ¿Yo era Hello Kitty o Pochaco? Y en sexto grado, les voy a decir algo, otra razón por la que me quedo con el mío, es que en sexto grado estaba muy de moda High School Musical, no sé si uno o dos, entonces estaba como que en el Heights. Claro. O sea, era el live. ¿Sabes cuál hubiera sido temazo de esa época? Zapping Zone. Ah, pero yo no, sí, eso sí hubiese sido. Sí me parece que para mí Zapping Zone hubiese sido un poquito, o sea, el vibe hubiese sido Zapping Zone, pero no lo hubiese hecho que ese sea el tema, porque yo veía Disney Channel en inglés. Ok. Luce. Luce. Y no tenía Zapping Zone. O sea, sé Roger y sé de que Roger tenía un perro. Nunca se me va a olvidar que Roger tenía un perro. ¿Roger o la Chama? No, Carla tenía un perro que se llamaba Kuka. Kuka. Claro. Nunca se me va a olvidar. Nunca jamás lo he olvidado. Miren. Es el tipo de cosas que vive rent free. Yo vi Zapping Zone, o sea, en casa de todas mis amigas mil veces, y cada vez que la Chama hablaba de su perro, yo decía, no puede ser que esta Chama tenga un perro que se llama Kuka. Sí, no está bien. No puede ser que esto esté en el aire. ¿Quién está permitiendo esto? Eso es algo que yo haría, que yo haría en mi stand-up tipo un nombre que jamás le pondrías a un perro para llamarlo. Como, ¿dónde está Kuka que no la encuentro? ¿Dónde está Kuka que no la encuentro? Clitoris. No está todo tono. A mí me pasa con la tienda Dix. ¿Por qué te llamas Dix? No deberías llamarte Dix. BJ's también me pasa que no puedo entender qué estaba pensando. Además que se llama Dix en Estados Unidos, no es como que es un pelón, era la cultura, ¿no? Bueno, ya, y BJ's, BJ's hay, es una tienda de como el mayor, o sea, no sé ni qué venden. Y también es un restaurante que se llama BJ's. O sea, que no es una sola vez, pero ya va, ustedes no... ¿Nadie está hablando aquí? Sí, antes de que sea lo que esto, quería decir que hay una voz, hay una voz nueva. Hay una voz. Hay una integrante nueva de Wade, ¿qué? Hay una integrante nueva. Sí, de hecho, Nadia acordó estar con nosotros para siempre, ya. Es así, es un hecho. Desde Ciudad de México. Gracias, Nadia. Ay, se imaginan. Es increíble. Hay muchos cuentos de Ciudad de México que interesaría a este público. Estoy emocionada. Bueno, te queremos dar el espacio sin que te interrumpamos, de que te presentes y nos cuentes un pelo sobre ti. Ay, bellas, gracias. ¿Quién soy? Esa es una pregunta que todavía no se responde. Es una pregunta para tu psicólogo. Eso no se dice, Free. Sí, totalmente. ¿Quién eres o quién quieres ser? No, primero, gracias. Gracias por invitarme. Bueno, yo soy la Nadia María, comediante, estandopera, podcaster desde hace dos años. Bueno, y actriz de improvisación, además, ¿no? También, o sea, creo que por ahí comencé. Llegué, o sea, creo que llegué sin pensarlo al mundo del estandop y la comedia porque sencillamente odiaba el mundo corporativo para el cual estudié, que estudié recursos humanos en la UCAP. Sí, sí, sí. Y dije, esto es una infelicidad, yo no nací para esto. O sea, yo hablaba con mi jefa y mi jefa decía, mi jefa tenía como 30 años de experiencia allá. Y siempre decía como que no, que ya se veía en un retiro, como viviendo de otra cosa totalmente distinto al mundo corporativo. Y yo decía, yo pienso lo mismo y tengo que ser un año en la empresa. O sea, yo no... Claro, ¿qué hacemos aquí? Claro. Estás pensando en tu retiro. 100%. Era como, yo no nací para estar en esto. O sea, cero, cero. Y bueno, nada, una cosa llevó a la otra y entré al mundo del clown. Comencé a hacer clown para voluntariado y eso me llevó a la impro. La impro me llevó a Improvisto y en paralelo. Yo te iba a decir, y perdóname que te interrumpa, cuando te dije antes de empezar a grabar que yo estaba fangirling durísimo, es porque yo me acuerdo de haberte visto un Improvisto en que si el centro veo de hace 15 años. Más o menos. Desde entonces yo te estoy siguiendo. ¡Guau! Es muy loco tenerte aquí. Muy, muy, muy. Qué loco. No, y es muy loco Improvisto que ya me está quedando cada vez más lejos. O sea, como que antes yo hablaba de Improvisto y lo sentía como muy cercano y ya, o sea, ya por lo menos tengo seis años acá, o sea, seis años que me fui a Venezuela y es el mismo que tengo sin estar en el show. Entonces ya es como que, bueno, ya está quedando atrás. Pero sí, nada, sí, ahí llegué y como un año después que llegué a Improvisto caí en el stand-up y ya, y ahí se desarrolló el resto de la historia. Entonces, bueno, nada, ese soy yo, muchachos, a los que me están conociendo gracias a estas tres niñas hermosas. Sí, que por cierto, pregunta. Gracias por ya, primero que nada, gracias por responder nuestro DM de niñas fans y que hola, puedes venir a nuestro podcast. Sí, gracias por venir, gracias por hacer el tiempo. Yo respondo un montón. O sea, a mí me impresiona la gente que me dice, ¿qué bolas que respondes? Y es como, o sea, me hace pensar en dos cosas. Ajá, que nadie responde, es una cosa que veo. Y otra cosa que veo que nadie responde es que yo también respondo mucho. O sea, yo también estoy como ahí todo el tiempo. Estás crónicamente online. Sí, nosotras también. Además, sí tengo que decir que tenemos el advantage que somos tres, entonces siempre hay una que está online. Ajá, exacto. O sea, pero yo no. Pero sí. Yo soy yo sola en dos cuentas. Entonces es como, más YouTube, más todo, o sea, más Spotify, todo, todo. O sea, todo lo atiendo yo, todo. Coño, pero me parece muy cool, en verdad. Sí. Tengo una pregunta de algo que dijiste. Dijiste que después de Improvisto caíste en el mundo de stand-up. Ajá, sí. Caí. O sea, sí, porque siento que stand-up no es un lugar donde caes. O sea, todo lo que sé y no sé tanto. O sea, todo lo que sé es por televisión y por, como amigos, es que he hablado. Pero nunca en verdad he preguntado tanto como que cómo se llega a el mundo de stand-up y te va súper bien. Sí, sí. O sea, objetivamente es un lugar en donde estás thriving. Entonces, ¿cómo llegas y cómo llegas a donde estás? Yo siento que yo caí porque fue todo muy casual. O sea, yo estaba haciendo una... Estábamos haciendo como un evento privado con Improvisto para una farmacéutica. Nunca lo voy a olvidar. Y había... O sea, teníamos que llevar a todos los empleados al auditorio de la empresa porque luego de la presentación de Improvisto, que ahora que lo pienso la peor manera de armar una agenda para esa pobre gente, porque, o sea, fue como Improvisto, Improvisto primero y después Improvisto, una charla motivacional que sí, aprendan así, ¿no? Entonces, el que venía... Realmente estaba cansada. Odio. Claro. Y era como que me pusiste lo más divertido primero y ahora me vas a clavar a este hombre aquí hablando hueona. Acabo de pasar buenísimo que estoy haciendo ahorita. Total, 100%. Y entonces yo me acuerdo que la persona que venía después de Improvisto estaba como atorada en el tráfico, no estaba llegando, no me acuerdo cuál era el tema, y yo presentaba Improvisto ese día, ¿no? Entonces nos pidieron el favor como de, mira, o sea, por favor, estiren algo para que llegue esta persona. Hagan tiempo. Y ya mis amigos se habían cambiado, ya todos estaban cambiados y yo no. Yo dije como que, bueno, déjame salir yo y empecé a como hablar con todos, que ya de alguna forma los conocía porque hicimos como algunas activaciones puesto por puesto, ¿no? Entonces ahí yo empecé como a hablar con cada uno. Entonces tú, el de finanzas y no sé qué, y empecé como en una impro que ahora todo el mundo, todos los comediantes hacen, que es como un crowd working, básicamente lo que yo estaba haciendo. Estaba haciendo crowd work, claro. Y un amigo que estaba ahí me dice, Chama, tú lo que acabas de hacer es stand-up. O sea, y yo como, what? Entonces me dijo, sí, deberías hacerlo. Y ahí yo me enteré de que existía el stand-up. O sea, yo no era seguidora del stand-up para nada en la vida. O sea, cero. O sea, yo fui cayendo como que progresivamente a la comedia dependiendo de lo que yo iba rozando. Es decir, o sea, yo conocí la técnica del clown y entendí que esto era una técnica de comedia antigua que viene desde hace mucho tiempo. Y entonces ahí conocí eso. Y luego caí en la impro y me di cuenta, o sea, y aprendí que había impro seria y había impro cómica y así. Entonces cuando llegué al stand-up, que mi amigo me dice, mira, o sea, deberías hacer stand-up y yo voy a hacer un curso de stand-up. Y que ahora que lo pienso, el carajo me metió en su curso a lo loco. Oye, por solo 100 dólares al mes. Por solo 100 dólares. Puedo ser tu propia jefa. Fue eso. ¿Quieres manejar tu propio horario? Sí, exacto. O sea, creo que lo odiaría un poco si me hubiese cobrado, pero nos usó como ratitas de experimento. No te vendió. Ok, ok, ok. Más bien nos utilizó mucho porque fue como su primer taller de stand-up y fue como que, bueno, así se hace, así se estructura un chiste. Estas son las partes que tiene que llevar una estructura de chiste para que sea stand-up y no un cuento cómico, bla, bla, bla. Claro. Y luego me presenté por primera vez y estuve a punto de no hacerlo porque este taller tenía una muestra. Y yo me acuerdo que yo entré en pánico un segundo antes de entrar yo al escenario. Sí. Ajá. O sea, años en un escenario, igual así vas a entrar en pánico. Ven, nunca lo vas a hacer. Claro, porque es que estás tú solo. Y en verdad a mí todavía me dan el mismo vértigo, todavía idéntico. O sea, solo que ya lo sé manejar. Pero yo venía de estar con Improvisto, que éramos seis monstruos en la escena y si a ti te iba mal, tenías cinco amigos que te salvaban. Te salvaban. O sea, ajá. Y con el stand-up no fue así. Entonces, nada, casi que me dieron una patada por el culo para salir para el escenario, literal. Porque yo no lo quería hacer y apenas entré fue como, yo me sentí que entré. O sea, ajá. Ya estás ahí. Y me sonó un pito, eso nunca lo voy a olvidar. Me sonó un pito en el oído así. Sí. Y dije, habla, nadie habla. Y comencé a echar mis chistes y después que me bajé dije, yo quiero esto el resto de mi vida. O sea, y ya. Y ahora, ¿y en qué año fue esto? Esto fue en el 2010. Exactamente. Ajá. 2010. O sea, ya tienes un tiempo haciendo esto. 14 años, para ser exacto. 14 años. Salud. Este cuento le afectó mucho, para que sepa. Le afectó demasiado, le dio una alergia. Yo tengo una pregunta. Siento que la gente tiene como ese, ese, ese pensamiento de que si estás en comedia, eres una persona automáticamente extrovertida. Siento que no necesariamente es así. Me das el vibe de que si eres una persona extrovertida, pero quiero saber más como que, ¿qué tipo de persona sientes que eres? Y qué pasa cuando entras al escenario que, que puede, o sea, ¿cómo de la nada estás a punto de vomitar porque no te quieres montar? Y de la nada estás ahí, eres como una flor que florece. Sí, 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 un hi. Ay, en mi caso, o sea, yo estoy como triplemente jodida. Yo soy cero extrovertida, pero doy ese vibe. Y eso es una vaina que me jode. Entonces, o sea, me jodo porque doy, o sea, porque doy vibras de que soy extrovertida. Me jodo porque soy comediante y asumen que soy extrovertida. Y casi todas las cosas que hago, o sea, hace que la gente piense que soy extrovertida. O sea, Improvisto es de las vainas más extrovertidas que hay. Y yo me bajaba de la tarima y era otra persona. O sea, yo siempre lo explico como un alter ego porque tampoco es un personaje. Y creo que es un lugar donde de alguna forma se me pasa un switch donde yo digo, o sea, me vale madre lo que yo estoy haciendo aquí, lo que piensas de lo que estoy haciendo. O sea, es como que me traslada, me transporta a una situación donde, o sea, se describe mucho a lo que sentí la primera vez que hice stand-up, que fue como que me sonó este pito y yo dejé de escuchar lo que pasaba afuera y solamente estaba como una burbuja de adrenalina. Y eso es básicamente lo que me pasa, ¿no? Y lo veo mucho como un alter ego porque muchas de las vainas que yo digo en tarima y la forma en la que lo digo, jamás lo haría en persona, jamás. O sea... Hay demasiada risa imaginarme que si hay amigos cercanos o familiares en el público viendo a ti, ¿qué es esta cara? ¿Quién es esta persona? Yo tuve una época en la que viciosamente empecé a decir todo a través de chistes, porque no sabía cómo confrontar en persona. Sí, sí, contener. Y chama, sí, o sea, vainas como de... O sea, hay una anécdota bien interna entre mis amigos comediantes. En la época en la que yo me iba a casar y no me casé, que tenía anillo de compromiso y todo, que eso pasó. Nosotras, ¿y qué? Trae el café. ¿Trae el café? ¿Este cuento es buenísimo? Yo fui seguidora. O sea, Frilo sabe demasiado. Yo no sé. Bueno, este cuento es increíble, pero la primera vez, o sea, la joda interna es que yo me monté en la tarima, o sea, recién hacía anillo puesto en el dedo a decir que yo no me quería casar, pero desde un lugar cómico. Y entonces mi ex, que en ese momento estaba ahí viéndome, todo el mundo decía como que, marica, la cara que tenía este pana era de me quiero matar. O sea, básicamente tú le estás diciendo a él delante de todo el mundo. Que no te querías casar. Y yo, no, pero era un chiste. Y o sea, corté a... Terminamos y no me casé un coño madre, ¿no? O sea, pero... Claro, eventualmente tuvieron una conversación seria en algún momento o esa fue la conversación. Esa fue. Ahí pasaron mil cosas. O sea, de hecho, en mi especial que está en YouTube, ahí está el cuento. Ahí está el cuento de la pedida de mano. Check the spot. Que también fue bien dramática la pedida de mano. Y ahí yo me di cuenta que yo no me quería casar. O sea, cuando me pidió la mano, yo dije yo no me quiero casar. Después vinieron los chistes de yo no me quiero casar, pero disfrazado. Y después vino la conversación de mira, terminamos. O sea, pero sí me costó. O sea, sí me costó un buen tiempo porque soy cero confrontativa. Y en ese momento yo no estaba haciendo terapia. Entonces no sabía cómo... O sea, a mí básicamente me salvó una amiga que se estaba divorciando. Y me dijo, o sea, vale mil veces más que entregues el anillito y pases por este momento de mierda a que te divorcies. O sea, porque el divorcio además cuesta plata. Entonces es como, no lo hagas. Y fue como, ok. Y me armé de valor y terminé. Así, toma tu anillo y aquí está todo el peo. Y ajá, pero sí, o sea, soy dos personas distintas. Aterrizando la pregunta anterior. O sea... No, y nosotras todas así oyendo. Ya a mí, yo a mí se me olvidó que te pregunté. Esto está perfecto. Yo cada vez que terminas una historia tengo que estornudar. Entonces no sé qué está pasando. Es personal. Vas a tener que estornudar, no te vamos a cortar para que sepas. Sí, como te identifico... Me identifico demasiado con tu alter ego porque yo me di cuenta cuando yo empecé terapia hace muchos años. Entonces, fue la primera vez que, como de adulta, que me empezó a gustar a alguien de verdad. Pero la situación era súper, súper imposible. Y yo me acuerdo que yo le decía a mi psicóloga como que, ay, ¿te imaginas que me gustara este carajo? ¿Te imaginas? Así como en joda. Y ella, no sé si te lo tengo que decir o no. O sea, no sé cómo empezar a explicar. O sea, sí sabes que te gusta. No, yo que sí, ¿te imaginas? Ella tipo... Ay, mía, ya ven acá. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo le decimos que está perdidamente enamorada ya? O sea, qué horrible eso. Eso también es horrible cuando no te das cuenta que estás enamorada hasta que estás ataque. Uy, sí. Sí, sí, sí. Sí, siento que es algo que hago. O sea, yo lo hago en terapia y lo hago no en terapia. Que atacas como... Porque yo soy una persona que... No es que tengo problemas con confrontations, sino que nadie le gusta. O sea, no hay gente que... Yo todavía no conozco a la primera persona que sea confrontational que me diga que le gusta el confrontations. La persona más cercana que conozco serías tú, Andri. Eres tú, exacto. No me gusta. O sea, a nadie le gusta. Y siempre... Y ustedes lo saben. Como que yo lo... Yo por mucho tiempo también lo hacía como que... Chistecito, no sé qué. Me di cuenta que eso caía un poco como... Pasivo-agresivo. O sea, como que... Also not great. Me encanta lo mal que me tratas. Sí. Como que eso obviamente no cae bien tampoco. Y después... Empecé a como... Ajusté que tampoco estaba bien. Que era como que sobreexplicaba lo que estaba sintiendo. Y también decía como que no era... No era... Nunca era asertiva. Como que no era... Me siento así porque dijiste esto y esto y esto. Era... Creo que capaz... Tal vez. No sé qué piensas tú. Tal vez. Creo. A lo mejor. O sea, como que... Llegó un momento que también mi therapist me dijo así como que, bro, o sea, vas a tener que empezar a decir las cosas. Claro. Pero creo que son como... Es difícil. Como que... Es que yo creo que... Ojo, estoy pensando full. Yo creo que no hay nadie que le guste confrontar, pero hay gente que tampoco le es tan incómodo hacerlo. Es como que, mira, esto es la única manera que encontré hacerlo y aquí está. O sea, tengo que decírtelo, ¿no? O sea, o que no tiene que... Como a los que, por ejemplo, a mí, que yo fuertemente no sé confrontar, la única manera que yo confronte es que esté o en un ataque de ira o que ya tenga el agua en el cuello que diga... Que esté al final. Que esté al final. O que estés en tarima, al parecer. Ah, o que esté en tarima que evidentemente... Es un hack. Súper. Súper. Es un hack. Súper hack. Hazlo enfrente de 100 personas. Ya va, y en esa onda hay más cosas que te has dado cuenta por chistes. De ti, de tu... O sea, además de que te querías romper compromiso. Exacto, no casar. No, o sea, creo que cuando lo llevo... No, o sea, en el caso de que no me quería casar, creo que fue la única vez que me pasó como que, mira, Nadia, date cuenta que no te estás queriendo casar porque estás haciendo chistes alrededor de esto, ¿no? Pero no, de resto es como... Yo lo tengo muy claro y, de hecho, llevarlo al chiste es como toda la terapia que hago, ¿no? O sea, de como de las situaciones, ¿no? O sea... Y de hecho, cuando me deprimí, o sea, que... O sea, con diagnóstico me deprimí y tuve los ataques de ansiedad cuando emigré. O sea, yo me di cuenta que estaba en un lugar distinto porque no estaba logrando transformar o sea, la tragedia en chiste, sino que me estaba quedando como en el foso, ¿no? Entonces era como... ¡Qué rechazo! O sea, estoy en un lugar que nunca antes había estado y fue cuando empecé a hacer terapia y pedí ayuda y dije, Nadia, o sea, hay que salir de aquí, pues, ¿no? Pero nada, o sea, es como un ejercicio maravilloso para mí y creo que es lo que me permite ser una persona... Creo que más saludable mentalmente porque tengo una válvula de escape de alguna forma además de mi terapia, ¿no? O sea, es como... Yo soy este tipo de persona que nada más le cuenta sus peos a la psicóloga. O sea, es como... Yo cada vez que voy a hablar con una amiga y le voy a contar un peo mío, me siento como la persona... O sea, el peo más estúpido del mundo. Es que estás hablando, ¿sabes? O sea, entonces, claro, en algún punto me sentía como que necesitaba hablar y dije, nada, esto, o sea, a través de mi arte, que es la comedia, me expreso, ¿no? Que creo que es lo que hacen los artistas. Claro, pero sientes que primero tienes que, hasta cierto punto, tratarlo. O sea, no es que lo puedes convertir en chiste y eso lo tratas. Déjame confirmar con mi psicóloga antes de bromear sobre eso. Ah, no, pero al revés. O lo hago en paralelo o lo hago al revés. Es de hecho la única forma en la que, o sea, de... Bueno, yo tengo un chiste que nació en la terminada. O sea, de pana que este pana me sirvió a mí para hacer que sin mis mejores minutos de comedia, ¿no? Por eso estás así. Si la persona no sirve para una relación, sirve para materiales. Porque sirve para otra mierda. Mira a Taylor Swift, ¿ahíste? Sí, en verdad sí. Ah, bueno. Tal cual, pero yo me acuerdo que cuando él y yo estábamos terminando, que yo lo boté en la casa, así como te vas, ya no vas a vivir aquí. Porque yo estaba, o sea, yo estaba pensando, yo decía Nadia, no te olvides de esto, no te olvides de esto, porque esto es chiste, esto es un chiste, aquí hay un chiste. Y apenas él se fue, que cruzó esa puerta, yo agarré el celular y escribí una nota y después, o sea, eso es uno de los chistes más poderosos que yo he escrito en mi vida. O sea, y fue todo ese proceso de terminar y estaba pasando en vivo. Y todavía, o sea, y otra vez ya me vuelve a pasar. Y digo, bueno, ya estamos, ya estamos retomando pensar en comedia todo el tiempo, ¿no? O sea. Me imagino a tu ex y que por favor ya deja el celular, no todo es comedia. Te lo pido. En tu día a día te pasa que conoces, tengo una, o sea, te pasa que sientes que cuando conoces gente tienes que estar on porque hay esta expectativa de que eres una persona que es extrovertida, cómica, no sé qué. O se te viene más natural que es como que no, es simplemente como que tu versión fuera de tu casa. Yo he cambiado, yo he cambiado. Creo que a medida que he madurado más, me permito ser más lo que necesite ser en el momento, ¿no? O sea, es como que sé elegir mis batallas. Porque, o sea, hay otra cosa que me pasa en la vida que es que, o sea, yo cargo en el hombro todos los estereotipos de la gordura. O sea, la gorda es pana, la gorda es simpática, la gorda es chévere. Entonces, en algún momento de mi vida yo era todo eso en todas las reuniones del mundo. Y no me permitía, o sea, ser como, mira, en verdad, o sea, fuck it, me sabe a culo que digas que soy una gorda de careculo, ¿me entiendes? O sea, ya no me interesa más. Pero cuando quieres como pertenecer, estar, hacer, o sea, creo que en algún momento de mi vida yo era muy así y encendía este modo de, ué, vamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos aquí, ¿no? O sea, y me mamaba, o sea, por eso yo descubrí que era introvertida porque, o sea, cuando llegaba a la casa era como, Dios mío, o sea, estoy agotada literalmente, ¿no? Ajá. Ya no, o sea, ya yo, o sea, ya yo elijo mis batallas y hay momentos donde digo, esto es lo que yo tengo para ofrecerte a ti el día de hoy. Y normalmente hago mucho, o sea, sí hago mucho esto cuando es necesario inteligentemente hablando, o sea, necesito hacer networking, estoy en una reunión de comediantes acá en México, o sea, es como, bueno, nada, métele, ¿no? O sea, métele a esto que aquí tiene que ser. Sí, llegarás exhausta y ya. Ajá, totalmente. O sea, yo tengo mis días de decirle a mi novio que es completamente extrovertido, eh, yo hoy no voy a salir, o sea, yo necesito recarregar energía, yo no quiero hablar con nadie. Sí, no, o sea, creo que llega un momento que uno se da cuenta que no vas a ir a quemar los motores en el banco, realmente. Cero, cero. Esa gente no merece que uno sea pana. Ajá, total. El teller, el teller va a pensar que soy una cara de culo y ya. Me está de culo, que yo antes era y que, o sea, yo no podía, la señora que llegaba detrás de mí en la cola y que, qué calor, y yo, sí, qué calor, señora, ¿qué le dices? Yo no quería hablar o eso. Yo no quería, eso le pasó el otro día a mi esposo, en un avión estábamos él, yo y un señor. Ok. Y el señor no le paraba a hablar, tipo, literalmente no le paraba a hablar por hora y media y además estuvimos una hora en el terminal, tipo, salimos tarde. Y yo, yo cuando vi que este tipo iba para largo, yo me puse los audífonos y ya. En un momento, el tipo, o sea, yo aquí ni de vaina. El tipo, en un momento, me hace así, o sea, me, y me hace una pregunta sobre mi opinión sobre algo de política. No. Spoiler alert. No estábamos del mismo lado en términos de política de Estados Unidos, ¿ok? We just weren't. Lo cual no es particularmente light si estás en lados distintos. Claro. Y yo, tipo, lo miré y le respondí la versión más. Polite. Nice. Polite, pero además fue full shutdown. Fue como que esta es mi opinión y no le pregunté la suya, ¿sabes? O sea, fue como que, y terminé de hablar y no había terminado de decir la última palabra y me puse el audífono otra vez. Yo, tipo, esto no es una conversación que vamos a tener. Iván, en cambio, pasó todo el vuelo hablando con él. Pero porque él le excita eso. Y llegó un momento que estábamos llegando y me, no. Llegó un momento que estaba, tipo, en verdad necesito que se calle. Pero no tenía la capa, o sea, como que no quería, no quería ser rude, como que estuvo full tiempo sentada a la deli y como que, yo además tenía un buffer. O sea, Iván era mi buffer, yo la tenía fácil. O sea, él estaba en el medio. Pero yo decía, en verdad, después se lo dije, le dije, tienes que aprender a, como que poner un boundary, es un extraño. Pero él estaba, él estaba gozando, él estaba, tipo, tripeando esa conversación. Iván, no. Al principio sí. Al principio sí, los primeros, tipo, 20 minutos, sí. Pero ya cuando llegamos como a la hora y media, ya, ya. O sea, Iván quería leer su libro. O sea, es como que él también es una persona que en aviones, o sea, musiquita. ¿Por qué quisieras hablar tanto con un extraño? A menos el que te atraiga. Yo tuve un vuelo una vez en Miami, Caracas, y me senté al lado de una señora que les puedo decir quién es porque me lo dijo. O sea, les puedo decir. Su vida. Sueña de qué tienda es en Venezuela. Yo no se lo pregunté. Social Security Number. Y llegó un momento en el vuelo que le dije, yo también siendo la persona más nice del mundo, porque yo no tengo, esa es otra discapacidad que yo tengo, no puedo no hacer eso, aunque yo me estoy quedando dormida. Llegó un momento que le dije, ¿sabe qué? Yo voy a cerrar los ojos un rato. Y yo, ay, sí, duérmete, duérmete, mi niña, no sé qué. Y yo, buenísimo. Así me recosté de la ventana y me dijo, y descansa, ¿ok? Sí, porque uno después llega a Caracas cansadísimo y se volvió a lanzar. Y yo, no lo puedo creer, no lo puedo creer, pensé que lo había logrado. Tuve que hablar con ella todo el vuelo. No, ven a la escuela de migración, esperando las maletas. Para mí, poner ese boundary con extraños se me hace mucho más fácil. A mí también, ahora, ahora. Porque es como que yo no te voy a dar más nunca. Si después de esta interacción, tú lo que tuviste fueron 20 minutos en los que te caí bien y de ahí en adelante te caí pésimo, ya me olvidé de tu nombre. Más nunca te voy a dar. I don't know who you are. No, yo entiendo free, yo entiendo free. Además, estás al lado por muchas horas. No te acuerdas de esto, pero tú me hiciste eso una vez, regresando tú y yo de Atlanta, antes de que tú vivieras en Atlanta, en el vuelo de regreso, cuando fuimos al concierto de Billie Eilish y tú. ¿Mua? Tú estabas en la ventana, yo en el medio, y una señora bien parlanchina estaba en el pasillo. Ese no era peor mío. Era muy simpática, yo en verdad ese vuelo la pasé muy bien. Ese día tenía ganas, pero en algún momento yo te traté de traer a la conversación así como que, bueno, no me dejes morir aquí. Yo dije, ¿tú qué opinas? Y tú dije, ni idea, te volviste a poner las... Además de los aviones, yo tengo... Ni idea ni me importa. No te conozco. Sí tengo dos modos. Hay veces que la persona del lado me cae full bien y quiero chit-chat. Sí me ha pasado. O sea, no siempre soy una... Pero, brother, no siempre. Y la mayoría de las veces, esta persona y yo no vamos a ser amigos. O sea, como que yo no necesito perder el tiempo. Tengo cosas que leer, tengo shows bajadas en el celular, o sea... Yo hice una tarea, exacto. Yo hice una tarea para entretenerme aquí y no estabas incluida de ninguna manera. Sin haber logrado nada. Total, total, cien por cien. Yo soy igual, pero, o sea, con... O sea, debo admitir que desde que llegué a México. O sea, como que de alguna forma... Porque, o sea, en México eres como medio invisible porque hay demasiada gente. O sea, mejor que les debe pasar también un poquito a ustedes. Entonces, es como... Es como demasiada gente. Nadie te ve, todo el mundo anda en su peo, no sé qué. Entonces, yo como que empecé a agarrar como eso a mi favor. Y ahora como empecé a hacer estos ejercicios terapéuticos de poner límites y decir, mira, no, yo no voy a hablar contigo. Ajá, sí, total, cien por ciento. Y en el Uber es donde he sido más... Más... O sea, más radical. Así tipo... Ah, no. Y otra vez como, brother, no me hables. No quiero. Pero tú puedes poner en la aplicación opción no me hables. Es buenísimo. Ajá, sí. O Uber se puede cagar en eso. Uber entendió. Sí. Pero en los Uber se cagan y en México más. O sea, estamos en Latinoamérica. Esos allá en Estados Unidos que medio respetan. Nosotros también... Ah, eso es lo que te iba a decir. En Latinoamérica me sorprende que sea tan así porque también... O sea, hay un tema de anonimidad. Ajá. ¿Es la palabra correcta? Sure. En ciudades... O sea, por ejemplo, en Nueva York... Por eso es que la gente todas rata unas con las otras. Tipo, todo el mundo es una mierda cuando... Si te chocas con alguien en la calle casi que te pintan la paloma. Y es porque en verdad hay un... O sea, hay tanta gente que a nadie le importa quién eres. O sea, como que... Y puedes verlo como algo negativo. 100%. People are kind of mean. Está bien. O lo puedes ver como que, bueno... Nadie importa quién soy yo. O sea, yo puedo ser también mi peor versión. Es súper... Yo estoy bien. O sea, yo hoy quiero ser la peor versión. Y ya. Claro, no siempre. No siempre. En verdad. No siempre quiero ser mi peor versión. Hay veces que uno se despierte y la provoca. Ajá. Hay días, hay días. Yo puedo nombrar a una persona que tiene... Hay una semana al mes que quiero ser mi peor versión. Mínimo. Mínimo. Mínimo una semana al mes. No en este momento. La luteal. La luteal. Yo todo... Yo tengo nueve meses. Bonetita, tú estás en tres meses. O sea, estás en tres meses. Ah, y esto pasó. Lo del tipo en el avión pasó hace un mes. O sea, yo estaba... Yo estaba embarazada. Embra y tenía náuseas. Me sentía como una mierda. Entonces, además, el tipo malayo y que te va a vomitar encima. Callate, te odio. Ya. O te aseguro que te va a vomitar en los zapatos. Estar embarazada es la perfecta oportunidad para ser tu peor versión. Y todo el mundo te tiene que perdonar. Pero es que te voy a decir algo. Claro. Yo en verdad no... Sí me pasa que llega un momento que se pone exhausting. Yo no quiero ser mi peor versión anymore. Ya. Me cansé. Quiero mejorar. Yo quiero ser chévere. Te falta demasiado. Hay una peor versión que todavía no conoces. Pero me falta demasiado y no veo. End in sight. Sí, es muy pronto. En fin. Además, no es que vas a dar a luz y vas a florecer y todo va a ser perfecto. Después no voy a dormir por semanas y meses. Ajá. Y años. ¿Qué? Y años y vida. Nunca más vas a volver a dormir en paz. Eso me lo dijo mi mamá. Si nos conocen y si tienen mucho tiempo escuchándonos, saben que somos el tipo de persona y sobre todo el tipo de amiga que está todo el día hablándole a su gente de las maravillas de ir a terapia. Ve a terapia, tener un psicólogo es lo máximo, aprovecha, ve a terapia. Pero es horrible estarle diciendo eso a la gente y no tener un recurso concreto que darles. Familia, tenemos el recurso. Opción Yo es una plataforma donde está todo lo que necesitas para tu salud mental en un solo lugar. Sea terapia, sea nutricionista, lo que necesites, todo ahí. Por tan solo 150 dólares al mes, tienes cuatro sesiones más una de consultoría. Si tienen dudas o quieren saber más, todos los links están en nuestra biografía. El link te va a llevar a un chat de WhatsApp donde puedes preguntarles lo que sea antes de tomar la decisión de este journey tan bonito. Pero, volviendo a nuestro estado natural, nuestro estado natural es mínimo una semana al mes. Que uno se aproveche, que uno se aproveche. O sea, por ejemplo, yo creo que tú tienes licencia cuando estás en tu semana hormonal de decir, mira, marico, ya lo que estoy es reglúo, déjame en paz. O sea, ya, no pasa nada. Pero embarazo es como, o sea, tienes más porque está como socialmente aceptado. Sí, pero llega un momento como, ya ahorita, como al mes tres o cuatro. O sea, mi esposo ya, cada vez que me ponga a llorar, porque sí es y que verga, otra vez esta cara. No más. No más. Basta. Claro, parecita. Si me permiten, tengo una pregunta. Volviendo más al tema de la comedia. Por favor, por favor. Y solo si me permiten. Permitido. Solo si la embarazada me da la luz verde. Y fui más. Y fui más. ¿Qué es algo que te queríamos preguntar full? Como sabes, nosotros somos un podcast feminista. Ajá. Alarmas. Y se puede decir, triggering, hay gente que está como triggeriada por esa palabra. Ajá. Y si sí, bueno. Y si sí, nos están oyendo, ¿qué están haciendo? Sí, eso suena como tu problema. Exacto. Y sí, queríamos saber, ¿cómo se siente ser comediante mujer latina? O sea, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Sientes que hay una diferencia entre ser comediante hombre? ¿Cuál sería? O sea, súper sí. Siendo polite la pregunta. Sí, sí, sí. O sea, el mundo de la comedia es súper, súper masculino. O sea, y... Sí, dominado por hombres. Está completamente dominado por hombres y mientras más va bajando, Estados Unidos, peor porque, o sea, Estados Unidos, que es la meca del stand-up, todavía tú ves, no sé, en una lista de comediantes, 10 hombres, 2 mujeres, ¿no? O sea, ahora imagínate en Estados Unidos, para acá, o sea, en México, Venezuela, lo que sea, ¿no? O sea, es complicado porque eres minoría, o sea, literalmente, ¿no? Y hay todo lo que ya se conoce alrededor del tema de la mujer llevado a la comedia. Es como, tienes menos, o sea, te permiten menos cosas, si eres vulgar eres ordinaria, este, sí, o sea, hay cosas que yo he probado, o sea, pero súper comprobado, que si yo los digo ofende, pero si lo dice un hombre no, entonces es como que, qué ladilla, ¿no? Entonces es como, es ladilloso, pero bueno, nada, es lo que nos ha tocado a todas, en todos nuestros ámbitos, porque yo siento que, no sé, chama, o sea, que si en enfermería, o sea, es en los lugares donde probablemente la mujer tenga como, o sea, hace una carrera como mucho más femenina, o sea, más de mujeres, femenina no, más de mujeres que de hombres, ¿no? Pero en el resto del mundo a todas nos toca abrirnos puertas y decir... Justamente, anoche una amiga que es ingeniera nos dice, coño, que recibí feedback de mi jefe, que dice que estoy siendo muy asertiva, que de verdad que se recibe mal lo que estoy diciendo, y me manda el mensaje del cual recibió el feedback, que ella escribió todo el mensaje y le dijeron, coño, eso estuvo mal. O sea, nunca había leído un mensaje más neutro en toda mi existencia. Demasiado. Ya va, y otra amiga que también le dijeron, otra amiga que es doctora. Ella te mandó una lista, esto es lo que hay que hacer, ese fue el mensaje, ella decía, no lo puedo creer. Otra amiga que es doctora que también dio un, dio un, es como es, y le dieron como feedback en general, de que es muy confrontational. Y es tipo, o sea, porque creo que fue algo así como que le dijo a alguien que por favor, no, le ladilla a las dos de la mañana cuando no era necesario. Cuando era una emergencia. Bueno, aquí. Pero claro, un hombre te dice eso y es como que, ah, obvio, tiene sentido, porque él o la dilería era la razón. Cuando es una mujer es como que, wow, she's so rude. O sea, yo creo que hay como una mezclita entre que es una mujer, es una mujer venezolana, que, o sea, a ustedes les debe pasar, porque, o sea, yo siento que salvando las distancias, la cultura mexicana, o sea, es muy wannabe de la gringa, ¿no? O sea, es como que, y eso lo he descubierto en estos seis años que tengo acá, ¿no? O sea, es como que ellos son literalmente este hermano menor de Estados Unidos y siempre han querido ser eso. Entonces, como que, eh, salvando la distancia de que es Latinoamérica también, pero es, o sea, todo es como muy, tienes que tener mucho cuidado de cómo dices las cosas. Y yo me di cuenta que el venezolano es muy, o sea, es como, yo no estoy gritando, yo hablo así, o sea, yo no estoy, yo no estoy diciendo las cosas feas, es nuestra manera, porque somos caribe, ¿me entiendes? O sea, estamos en la costa, por más que sea. Entonces, aquí en México, el tema de ser comediante mujer es tres veces más pesado que en Venezuela, por ejemplo, ¿no? O sea, porque aquí el machismo es mucho peor. Y es, es totalmente distinto al machismo que nosotras conocemos como venezolanas, se los juro, por este puñado de cruces. O sea. No, no, te creemos, te creemos. Es muy, es distinto. O sea, yo siento que, por ejemplo, el tema del machismo acá, hay dos cosas que, que, con las que yo no crecí, que las vi aquí, y una es el tema de, eh, yo no tengo autoridad frente a un hombre. O sea, esto es muy así. O sea, se trata de pelear, o sea, y hay un gentío peleando acá esto. Ya va que tengo una revolución con mis gatas aquí. Ay. Ajá. Les estaba viendo. Sí. Ajá. Y... Veo una cola por detrás. Y entonces, es como el tema de la autoridad y el tema de la posesión. Es decir, o sea, yo soy tu dueño. O sea, tú, una vez yo llegue a tu vida, yo soy tu dueño. Una vez que te adquiero. Ajá, literalmente. Con un poquito más, o sea, un poquito más difuminado, porque las épocas han cambiado, pero, pero, o sea, es muy loco. O sea, a mí me, a mí me choca muchas cosas porque el machismo venezolano es distinto. Sí existe, hay machismo en todos lados, pero es distinto, chama, es distinto. O sea, en verdad, por ejemplo, voy a decir algo. Es algo que me pasó recién. Estoy viendo una serie mexicana porque tengo una amiga actuando allí que se llama El secreto del río y está hecho aquí en México. Todo, todo, todo pasa aquí y es como toda una historia de un niño trans. Y hay una escena donde el papá del niño viene a llevarse al niño porque la mamá se murió y el niño está con la abuela, ¿ok? Y básicamente, porque la abuela sí lo acepta así trans como es él, ¿no? Y cuando el esposo llega y se lo lleva, la abuela no hace nada. O sea, simplemente es como el modo pasivo de la actriz. O sea, es una vaina que tú ves todo el tiempo en las calles, ¿no? Entonces, yo decía, si esta misma serie hubiese sido grabada en Venezuela, el momento en el que el hombre le va a quitar al niño a la abuela, la abuela es un peo. La abuela le mete cuatro coñazos, le grita todo, no sé qué. Un sartén. Ajá, la empujan de culo, se sientan, se meten los vecinos, no sé qué. Se jalan pelos. Todo este peo. Y yo veía la serie y yo decía, guau, o sea, esto realmente es cultura de machismo mexicano que es igualmente en la tarima. Entonces, tú te montas y los hombres literalmente te dan la espalda porque viene una mujer. O sea, los comediantes, quiero decir, no el público. Ah, mierda. ¿Qué clase de público? No, pero igual que bolas que los demás comediantes que están haciendo. Que son tus colegas, además. Que es estar ahí montado diciendo. Pero eso te ha pasado literalmente. O sea, sí, porque, o sea, a ver, aquí es como que casi todos los circuitos acá o tú ves desde donde tú te presentas la tarima, o sea, desde donde tú esperas, mejor dicho, el camerino, el lugar de espera de los comediantes, o ves la tarima o hay un televisor donde tú ves lo que está pasando afuera, ¿no? Y tú ves el desinterés. O sea, yo lo he visto estando adentro, donde esperan los demás comediantes, ¿no? O sea, como que se monta una mujer y los hombres como que, ah, ok, y voltean. Y entonces, no mames, wey, que no sé qué. Y empiezan de, y es y que, pero. Coffee break. Ajá. Hay que aprovechar. Ajá, es que. Que se monta la mujer, echamos un cigarro. O sea, hay buenos chistes. Están contando cosas buenas. O sea, presta un poquito de atención, ¿no, marica? Cero. Wow. Entonces, sí, o sea, es ese tipo de cosas con que, que a mí a veces me da la dilla explicarlo, porque es así como, bueno, ya está, esto está, así como lo que hay es que seguir pelando. Ajá. Pero. Que, que algo que yo decía es que yo lo he visto con comediantes, incluso en Estados Unidos, que, por ejemplo, Amy Schumer se hizo muy famosa porque ella habla como habla y es súper outspoken y es raunchy. O sea, en inglés le dicen que es como, es como. Ordinario. Bueno, dice lo que piensa. Vamos a decir que esa es la palabra lamentablemente. Muchos de los comediantes hombres que le gustan a mis amigos son súper raunchy. O sea, son muy gráficos, hablan full de cosas que como no es. O sea, te da risa, pero te quedas como que mierda. O sea. Yo tengo amigos que son mega fans de que sí, Jim Jefferies, que me han dicho en mi cara que les parece que Amy Schumer es un asco. Y yo tipo. ¿De qué estás hablando? Y la diferencia es. El pene. O sea, es lo único. You pointed out y es como que no, porque es que, pero incluso, y ojo, yo lo escucho de, sí lo he escuchado a mujeres decirme que es el mismo fenómeno que siento con Taylor Swift, que es como que stop hating women just because they're successful, people. Pero con gente como, por ejemplo, Amy Schumer o que sí, Liza, yo siento que hay muchas mujeres que se quedan como en un lane y no se pasan como a las cosas más gráficas o lo que sea, porque ese es el lane en el que van a, pueden ser muy, o sea, les puede ir muy bien como mujeres. Claro, también. Sabiendo que los lanes que son más gráficos también se están ganando la vida, ¿no? Entonces es importante. Y claro, no siempre puedes perder, o sea, no puedes perder. Pero es que si me dijeras, y esto es algo que hemos hablado full acá, que es totalmente algo que siento que debe pasar en México y debes estar totalmente al tanto, que es que el machismo no es hombres. O sea, el problema no son los hombres, tipo, la situación está tan en la cultura, que es lo que tú dices, como que, ¿quién escribió esa novela, la que me estás diciendo? Si me dices que la escribió una mujer, no te lo cuestiono. O sea, te digo como que sí, eso puede haber pasado, porque ella lo único que está haciendo es diciendo algo que pasaría, que sería totalmente normal en la cultura de México. Lo mismo pasa con mujeres que me dicen que no les gusta Amy Schumer porque les parece que es muy, o sea, sucia. Y seguir tan lejos como decir que no me gusta a mí misma, me pasó hace poquito que me di cuenta. Nosotras tres fuimos a ver a Eliza Schlesinger, que es una de nuestras comediantes favoritas. Ay, la amo, sí. Buenísima. O sea, wow, lloramos de la risa. Amo más a tus gatos. Me estoy riendo sola. Estoy viendo una pelea. Y me disculpo. Encanta. Estábamos armando el plan de ir a Eliza, comprando las entradas y tal, y dijimos, ¿será que le decimos? O sea, ¿será que es un plan de nosotras tres o traemos también a nuestras parejas? Y dije, ok, vamos a preguntar a ver si están interesados también en venir. Y mi primer, o sea, la manera en la que yo se lo presenté a mi novio fue, vamos a ir a ver a esta convidante, él sabe quién es, seguro no la vas a querer ver. O sea, seguro no vas a querer venir, ¿verdad? Pensando, ¿por qué vas a querer venirla a ver a ella? No es tu estilo, porque es mujer. Y el tipo, no, pero puede ser. Y yo, claro que puede ser, la cara es una hueva, ¿y por qué voy a ver? O sea, y lo tengo tan ingrained yo, que soy súper feminista, quemo cauchos, no sé qué más hacen los feministas. Se dejan los pelos. Se dejan los pelos. Yo tengo, mira, sí. Odian a los hombres. Yo odio a los hombres en la persona. Exacto. Y yo misma fui la que le dijo, coño, tú seguro no te debes interesar, ¿verdad? Con media de niña casi que le digo. Ajá, ajá. Y el tipo, mira, depende de cuánto cuesta. Además que en el show, y la dices demasiado que, o sea, le mete mucho pepper en contra de todo lo que hacen mal los hombres. Y yo, a veces, me incomodaba pensando en otros hombres. En que él estaba incómodo. Ajá. Ellos no fueron. No, no vinieron. Ellos no fueron. Tipo, me imaginaba a los hombres. No fue por eso. Literal, como que. Al final les ve yo sacamos el culo. Tubiones. Queríamos, en verdad decidimos que era lo mejor. Y fue lo mejor y nosotras. No por nada. Pero yo decía, a veces decía cosas y me cagaba la risa y decía, mierda, ¿cómo se sentirá un hombre ahorita? ¿Qué es que? Y te puedo decir algo. Yo estoy segura que cuando un hombre hace chistes, somos unas pajugas. Me declaro pajugas. Me declaro pajugas. A mí cuando yo tengo ese pensamiento, siempre es como un pensamiento muy pasajero. Y yo misma ya, o sea, I shut it down. Tipo, yo estoy muy como. Al tanto. Trato de estar muy hiper consciente. Que ojo, debe ser una ladilla para la gente a mi alrededor, pero la verdad es que no me importa. Bueno, yo estoy muy hiper consciente de ciertos pensamientos que cuando, que me hacen mucho ruido porque, y he entendido que es porque uno dice, ya, pero esto te está molestando porque es mujer, o te está molestando porque no lo dijo un hombre, ¿sabes? Como que estoy demasiado consciente de esas cosas. Entonces, cuando cosas me pueden hacer ruido, tipo, ay, pobrecito el chamo que se están burlando. Es tipo, no. No. Él está bien. Automáticamente viene una voz más grande en tu cabeza que cállate, no seas pago. O sea, a mí me pasaba mucho que a veces yo decía como que, ¿sabes qué? O sea, porque, por ejemplo, en mis inicios yo era muy señalada porque era ordinaria, o sea, y porque era grosera, ¿no? Entonces era 100%. Ay, qué grave. Ajá. Terrible. Terrible. Entonces era como que, o sea, por ejemplo, cuando yo comencé a hacer Improvisto, una de las cosas que me dijo el director de Improvisto cuando, cuando me eligió, porque pasas como una prueba y ya luego quedas fijo en el elenco, me decía, yo necesitaba una mujer en tarima que no se preocupara por cómo se está viendo, o sea, sino que simplemente fuese cómica y ya, ¿me entiendes? Entonces, yo era como muy así inconscientemente y en el 2010, cuando yo comencé, o sea, en el 2009, cuando yo comencé a hacer Improvisto, la forma en la que, o sea, todos estos temas de respeto, igualdad y vaina tampoco eran como se hablan ahorita, o sea, cero, ¿no? Y yo me acuerdo que yo escuchaba a personas decir como que es que ella es muy ordinaria en la tarima, que no sé qué. Entonces, de alguna forma, cuando yo comencé a hacer stand-up, yo decía, ¿sabes qué? Voy a ser más ordinaria todavía, o sea, para que te moleste más todavía lo que yo estoy diciendo, ¿no? Para que te hinche las de abajo. Y hoy te viraliza, mientras más ordinaria. Totalmente. Entonces era como que, porque aparte, las mujeres también somos, o sea, es como, es el tema de las capas que tienes que atravesar, porque no es lo mismo, o sea, que lo diga Aliza, que lo diga Amy Schumer, por ejemplo, porque Aliza es más estereotipa, o sea, tiene un estereotipo más, o sea, más aceptado. Entonces son como ese montón de capas que tienes que ir cubriendo, porque es como... Es el estándar de belleza. 100%. Sí, Aliza es más Barbie. Aquí en México, si tú eres mujer, no te ven, pero si eres una mujer linda, te ven un poquito más, ¿no? También no más. Entonces ahí como que vas cubriendo cosas. Pero todavía no te escuchan. Todavía no, cero, todavía. Es como, ¿qué dijo? No sé, pero es linda. No, pero te miran porque eres bonita. Ajá, porque eres bonita. Y te permiten un montón de cosas más. Pero yo, por ejemplo, me he autocensurado, o me autocensuraba y decía, no, Nadia, cállate la boca. O sea, dilo porque estás en el lugar donde lo tienes que decir. Es decir, yo hacía mucho corporativo. Y una cosa es hacer un corporativo y saber lo que puedes decir y no. Y otra cosa es estar en un bar autocensurándote porque pobrecito estos hombres, ¿no? O sea, es como que, mira, ¿sabes qué? Te voy a decir regla en la cara porque tú, todos los comediantes anteriores a mí. Regla, regla, regla. Ajá. O sea, todo era semen, semen, acabo, le acabo en la boca. Y es, ¿y qué, maricón? O sea, yo... Y además voy a decir pipicito 40 veces. O sea, pipicito. Todo así chiquito. ¿Sabes qué? Tu mini pene. Yo tuve una experiencia súper chimba de... Ya te comentamos... Un mini pene. No, no exactamente. Ya te comentamos off air que uno de nuestros videos más virales fue yo haciéndole una pregunta a una amiga que es especialista en el suelo pélvico. Y la pregunta era si el sexo anal afectaba tu suelo pélvico. Esa era mi pregunta. Obviamente nos reímos, fue una joda. El video se hizo extremadamente viral a un nivel de que le llegó a mucha gente que quizás a mí no me hubiese encantado que les llegara. Sí, que no es como el nuestro. Por ejemplo, a nuestra invitada especial la paró el vale parking de su edificio y le dijo ¡Ay, tú eres famosa! Exacto. En que le estaciona el carro, por ejemplo. Se me había olvidado que eso ha pasado. Pasaron muchas cosas y para no decir quién fue un familiar me llama afectado. Y me dice, mira, te quiero decir que me llamó un amigo mío, un amigo al cual yo no conozco. O sea, no es que ese amigo me conoce a mí. Y me dijo que te vio en las redes hablando sobre este tema y que le pareció súper desagradable. Y que por favor, que mi familiar me recomendara a mí que me censurara. O sea, que una mujer no debería estar hablando así en las redes. Obviamente, me afectó full. No tanto porque ese señor hizo un comentario de mierda, sino porque le afectó a mi familiar. Y ese familiar se sintió apenado de mí. De tenerte. Claro, de tenerme en su sangre. Claro, de estar en tu familia. Y yo, obviamente, yo me volví loca. Y yo le dije, qué bolas todo lo arrecho que hemos logrado las tres con el podcast. O sea, mira hasta dónde hemos llegado. Mira qué cool la invitada que trajimos tú. Escuchaste el episodio entero con ella. Y tienes idea de qué hablamos porque la pena que te da que un hombre te diga que hay por... O sea, que por favor se censure la boca. Le dije, es que te lo juro que no quiero escuchar más de ti. Y me dijo, tienes toda la razón y me pidió disculpas, que lo aprecié full. Bien. Pero los hombres hablan de esos temas todo el día. Todo el día. Y no fue que yo dije, ay, me encanta que me lo met... Nada que ver. Si tú fueras un hombre y esa situación hubiese pasado igual. O sea, un amigo de tu familiar ve la cosa, se lo manda cagado a la risa. Y que, ay, mira lo que me encontré tú. Claro, te hace viral el grupo de WhatsApp. Y todo eso, digo, es un estándar con el que yo supongo que todavía hay muchas mujeres que siguen de acuerdo con que el estándar de las mujeres es que somos más calladas, que somos más limpias, que somos lo que sea. Whatever. O sea, no sé ni siquiera. A mí me da risa cuando los hombres nos describen como tranquilas. Ella es full tranquila, ¿verdad? No, la verdad es que estoy un poco estresada. Cero tranquila. Claro. Estoy bastante inquieta, diría yo. Pero hay mujeres que, ¿sabes? Que como que se autocensuran o se auto... No sé, whatever. Y caen en este estereotipo y ayudan a propagarlo. O sea, como que yo sé de gente, amigas que se censuran en su día a día. Ni siquiera son gente pública. Tipo, ¿sabes? Como que yo... Es una conversación normal. Ajá. Las escucho hablar conmigo y después las escucho hablar en un entorno donde hay hombres. Y digo, estas dos personas... O sea, son dos personas distintas. Y en verdad... Claro, son como... Es súper... Para mí me da... O sea, en verdad me hace muchísimo ruido. Pero es el tipo de cosas que yo entiendo que no lo están haciendo por mal. Es la expectativa que tienen, que sienten que deben ser. Y es como todo el tema del deber ser. Pero ahorita que nosotras... Primero, ninguna de las tres es así en la vida. De las cuatro. Sí, te iba a decir. Ninguna de las cuatro es así en la vida. Claro. Exacto. No es una integrante nueva. No, tampoco. Que la gente espere que ahorita por ser personas más públicas, de repente nos vamos a empezar a censurar. Es como que no, no, ya va. O sea, esto no funciona si nosotras no somos auténticas. Auténticas. Una realidad de nosotras mismas. Si yo me empiezo a censurar aquí, deja de ser un podcast auténtico, deja de ser una conversación que vale la pena escuchar. A mí me da risa cuando amigas de mi mamá me ven en persona en la vida real y me dicen, ay, no me hables como si estuvieras en el podcast. Y yo, que sí, mira, si hablo yo, pues me conoces toda la vida. Yo no soy un personaje en el podcast. You know this. ¿Cómo sí? Tal cual. O sea, a mí me pasa eso mucho. Yo siempre digo, mi límite es mi mamá, ¿no? O sea, yo, yo, mi mamá consume todo lo que yo hago. Y yo me exacerbo también. O sea, por ejemplo, o sea, hay veces que estoy haciendo stand-up y me desconecto y de repente cuando estoy escuchando el audio para revisarme, digo, verga, yo dije esto y lo dije así. Qué loca estoy. Pero bueno, funcionó, ¿no? O sea. ¿Qué diría mi mamá? Ajá. Y mi mamá es como cero, le para bola. O sea, se ríe tipo, bueno. Y ella entiende como que todo el tema de en la tarima es una cosa, está comunicando algo. O sea, como que entiende todo. Entonces, es como ya de mi mamá hacia abajo. O sea, en tal caso, mi hermana, porque tengo sobrinos. Este, y ajá. Pero de ahí para abajo es como, mira, ya, este es mi límite, esto es lo que yo digo. O sea, además que también soy como bastante cuidadosa en decir cosas que de verdad pueden herir a alguien. A alguien, exacto. Ese es para mí mi límite. 100%. Entonces, es como que no me digas tú que yo no puedo expresarme con groserías o que algo que diría un hombre. Normalmente, a mí me lo vas a estar señalando, me lo mamas. O sea, no existe. O sea, no. Total, ¿sabes qué? Al principio, cuando yo empecé a salir con mi novio, su papá, que es muy jodedor, empezó a seguir en el podcast y vaina que yo dijera, vaina con la que él me jodía. O sea, él se agarraba ahí. Qué nerviosa. Un episodio entero que hablamos full de nuestras vidas sexuales. Lo cual, de verdad, ¿qué nos pasa? Y me llama el día siguiente. No me lo encuentro el día siguiente y me dice, o sea, que entonces ustedes tiran dos veces de la semana, yo el culo de la semana. Porque le gusta joderme. Eso no se hace. No, que fue. Claro, pero es culpa mía porque esa vaina vamos y la ponemos en Instagram, ¿no? Claro, pero no es tu culpa, no, papá de mi novio, pero me lo dicen joda y está todo bien. Lo que yo llegué a darme cuenta, y la razón por la que se los cuento, es porque dije, en verdad, qué chévere que me jode con esto, qué chévere que me escucha, que consume mi contenido, que le gusta, no le doy vergüenza, que bola es mi nuera, ¿sabes? Ajá, ok, ok. Que es niña y habla de estos temas. Nada que ver, eso fue lo que yo entendí ahí mismo. Mi novio me decía, en verdad, qué chévere que te jode, qué chévere que le encanta. Claro, no es que le da pena. Exacto, no es que le da pena. Yo moraba de que, chéverísimo, me encanta, espero que esto no pare nunca. Sí, porque ya el otro también es que es un señor, ¿no? Entonces es como que para decirte, para no joderte, para no ser el tío chalequeador de eso, coge dos semanas a la semana. O sea, eso ya es demasiado hacer que cambie eso. Demasiado pedir. Demasiado pedir, total, 100%. A mí me pasó, ahorita cuando fui a Venezuela a hacer show, fueron, a verme amigos del colegio con sus hermanos grandes. O sea, porque es como, o sea, tengo como un grupo de amigas que tienen unos hermanos muy mayores, pero que fueron a verme porque, nada, cuando yo me fui, como que no habían dimensionado que yo era la Nadia María, qué sé yo, no sé, X. O sea, estaba en el show. Lo cierto es que yo no sabía que ellos estaban en el show y yo estaba, bueno, no sé qué más, que el cojo para el culo, que me lo mamas, que no sé qué, pa, 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 en mi show. Y cuando se acababa todo y es y que, hola, Nadia. Y yo, oh, my God. Ok, o sea, era como, ok, Nadia, o sea, digna aquí, tú hiciste lo que tenías que hacer. Pero es como esa sensación, que eso es lo que a mí me da rechera, porque es culpa de este señalamiento todo el tiempo, que es como esta sensación de que estás haciendo algo mal y tienes que reafirmarte de una vez rapidito, como que no, no estás haciendo nada mal, dijiste cosas cómicas, ta, 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 o sea, todo en un segundo para que, o sea, no lanzarte el átigo, ¿no? Sí, lo valió por la comedia, esto fue una decisión que tú tomaste conscientemente. Correcto. Tienes tu trabajo, estás tu carrera, lo estás haciendo bien. Sí, cien por ciento. Exacto. Pero ese segundo de re-evaluación es como, ay, qué ladilla de ser mujer. Le voy a mandar clips tuyos a mi familia y le voy a decir, es que esta es mi mentora, no les comenté, pero ella habla full del ano. Exacto. De nuestro nicho. Le encanta hablar sobre los anos. O sea, no tengo chistes del ano, tengo chistes del ano, o sea, sí, de verdad. Es cómiquísimo el ano. Poco se habla. Poco se habla. Si se habla, a mí pocas cosas me dan más risa que cuando algo tiene algo que ver con el ano. O sea, pero el ano per se es cómico ya. Eso que hayas encima. Claro. Claro, por sí. No, que el ano per se es cómico. O sea, el ano como tal. El ano per se. O sea, el texto del ano, la palabra ano, espectacular. Esto va a ser un clip, ¿verdad? Esto va a ser otro clip. Lo dejamos arrepentir. La gente dice algo así como la pepa del culo. Immediately funny. O sea, como que no. Claro. ¿Sabes? Como que... Miren, yo quisiera estar aquí el resto de mi noche. However, será que cerramos en la nota anal. Y dejamos que la Nadia María goes on her merry way. Ya tenemos una hora aquí. ¿De verdad? No puede ser. No, ya estoy gozando. No hablamos de un coño. No, total. Total, no puedo creer que tenemos una hora aquí. Mira, siempre invitada a una parte de dos de esto. Yo todavía tengo mucho más que hablar. En verdad, si quieres ser un miembro del podcast, no tienes ni que preguntar. Y además, nos estamos autoinvitando también a tu podcast, por si no te llegó la invitación. Nos estamos autoinvitando. Tengo que hacerlo. Yo tengo que hacer esa gestión. O sea, las invitaría por separado. Eso sí. Yo separo grupitos. Eso de que las tres juntas. Se me separan las de ella atrás. Se me separan las de ella atrás. Las del grupito de atrás se me separan. Es un grupo bien intimidante. Claro. A Frida invitaron a Mañanitas, que es un show de Alex Goncalves. Ajá. Y nosotras tipo, ¿cómo hablamos por separado? Claro. Yo no tengo nada que decir. Yo no soy nadie. Yo soy un tercio de un ser humano. Yo no soy nadie aquí solita. Es un poco lo que tú estabas diciendo de improviso. O sea, para mí la idea de ir a... O sea, show up con un micrófono en un lugar donde no hay dos. Feliz lo hacemos. Feliz. Ya va, lo hago. Invítanos. Pero la idea me da mucho más miedo que que me digas, vienen las tres. Porque tengo dos personas que me rescatan. Claro. Por eso es que nos vas a invitar por separado, porque nos quieres intimidar. Es eso. Es eso, obviamente. No, es que superemos nuestros miedos. No, pero yo confío nadie en que tú nos rescatas. Siempre. Yo no dejo morir a nadie. Esa es una... Virtudes slash defectos. Tú me das el feeling de safe space. Siempre, siempre, 100%. Bueno, esto fue hermoso. Estoy feliz de que no te confundiste con los nombres. Lo hiciste increíble porque no dijiste ningún nombre. No dijiste nombres y ya. Nunca lo dije. Nunca lo dije. Nunca dije nombres y ya. Perfecta estrategia. Ahorita di cómo se llama cada una. Ajá. Rage, Frida y Andri. Ay, que grabaste. Ya puedes ser parte permanente del podcast. A Tina y a Sassy por su participación. Exacto. Que nos hizo desconcentrar a todos, de verdad. No, para nada. Sí, no, bueno, quedé. ¿Dónde te puede seguir la gente que todavía no te conocía? Me puede seguir. Que no creo que sea el caso, pero... No, no. Siempre hay gente nueva, Chama. Siempre hay gente nueva. Y están bienvenidas siempre. 100%. Todas mis redes son la Nadia María. O sea, y en todos lados me pueden conseguir así. Absolutamente en todos lados. En TikTok, en YouTube, en Instagram, en Spotify, en iTunes. O sea, mi podcast se llama Nadia María Podcast. Así que, o sea, con mi nombre... A lo mejor no es fácil. No es perdible. Cero perdible. Cero, 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 cero perdible. Y bueno, nada, por ahí me pueden conseguir y ya. Y no cojan por el culo. Ya, basta. No lo hagan. Basta. O si sí quieren, o si sí quieren... Bueno. Yo creo que se lo tienen que cuestionar bastante porque es algo que está como... O sea, cuestionense si de verdad ustedes quieren coger por el culo o están siguiendo una presión social. Mediten. Yo siempre digo eso. ¿Qué quieres demostrar? Sí me parece importante. No viva la fantasía. Si vas a tirar por el culo, si vas a tirar por el culo y eso es lo que tú quieres hacer porque a ti te nace ese... O sea, tú dijiste, te despertaste un día y dices, hoy es el día en el que yo quiero tirar por el culo. Claro. Ojo, no puedes hacerlo un día para otro. Probablemente creo que hay un poco de preparación, limpieza, etcétera. Métete en Google unos días antes. Ajá, Google. Habla con tu amigo gay para que te explique un poco. Habla con tu amigo gay. O tus amigos. O sea, busca tips de la gente que sabe. Que sí sabe. Que sí sabe y que es como... Hay gente que sí sabe y hay gente que está aquí pretending. Ajá. Si tú eres la que o el que quieres, I love that for you, absolutely do it. Pero cuestionatelo. Siempre cuestionatelo. O sea, siempre. Si lo estás haciendo por alguien más, pregúntate si de verdad va a valer la pena. Porque chanto... Solo googlea las terminaciones nerviosas que hay. En tu hermosa vayayi y en el ano. O sea, y vas a tener una respuesta inmediata. Inmediata. Yo siempre hablo... Frillo tenemos uno de nuestros mejores amigos gay y siempre nos trata de convencer de que llegó el día de llegar por el culo. Claro. Y nosotros le tenemos que a menudo recordar que nosotras no tenemos próstata. Que no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. El tipo, pero háganlo igual. Le digo, me parece rechísimo. Tenemos otro orificio. Para ti sea tan chévere. No es lo mismo. No, no, no. Nosotros tenemos una... Él no se ha rendido en su campaña. Qué bueno es que... Y se va a rendir. Y se va a rendir. Qué bueno es que la conclusión del podcast de hoy fue esta. Siempre llegamos acá. Siempre llegamos a la noche. No me sorprende. Yo te dije que este es nuestro nicho. Bueno. Te queremos mucho, Nadia. Las quiero mucho a ustedes también. Gracias por la invitación. Voy a hacer todo lo técnicamente posible para tenerlas en mi podcast pronto. Y las amo mucho, de verdad. Y estoy a la orden, ¿ok? Cuando quieran repetir... Mira, esta es tu casa. Esta es tu casa virtual. Me encanta, me encanta. Esta es la de ustedes. Que yo no grabo aquí, pero esta es la de ustedes. Y hay gatos. Vamos. Wait. ¿Qué? ¿Qué? Wait. ¿Qué? Wait. ¿Qué? 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 ¿Qué?